¡Suscríbete al canal! Es el mando de la marca esta de la tienda Game Y bueno, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas Así que vamos a decirlo todo Voy a empezar por la ergonomía, ¿vale? Es muy cómodo El diseño es prácticamente igual al de uno de Sony Con la diferencia de que es como más durito, ¿vale? Estas partes están como algo más engordadas que las de Sony Lo cual pues lo hace muy cómodo de jugar, ¿vale? En cuanto al tacto de los botones, está muy bien Se parece mucho al de Sony Aunque bueno, no es exactamente igual Especialmente en la X, pero vale Los gatillos también van muy bien De hecho, como podéis ver Sueltan Vale, no lo he dicho, pero este mando ahora mismo tiene 3 meses, ¿ok? Luego tenemos el tacto de la cruceta Que aunque está bien, tengo que hablar luego de él Por un motivo que os lo explicaré más tarde Y el tacto de los analógicos es muy bueno, ¿vale? Es muy similar al de Sony Y el botón este de Home Pues también funciona muy bien, ¿vale? Tiene un puerto de carga El alimentador para cargarlo te viene con el mando, evidentemente Y también tiene lo del identificador Para saber qué mando es Y a qué puerto está asignado Bueno, a qué puerto no A qué consola está asignada Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle De los juegos que he probado con él Vale, en cuanto a lo del Home Pues está muy bien La verdad es que es muy cómodo y todo lo que queráis El problema es que el mando se desincroniza Cuando lleva un tiempo sin utilizarse Creo que esto es una medida de seguridad Para ahorrar batería Pero no deja de ser un incordio Y en cuanto a la batería Pues pasa algo muy raro con ella, ¿vale? Dura mucho La batería, la verdad es que dura bastante Pero recién cargada salen las 3 rayas en la pila A los pocos segundos se quedan 2 rayas Y luego en 2 rayas te queda muchísimo tiempo, ¿vale? No sé muy bien por qué ocurre o por qué pasa esto Puede ser incompatibilidad porque no es original de Sony Pero no lo sé Siempre me ha llamado la atención, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los juegos que he probado Pues, por ejemplo, probé Street Fighter Y la cruceta no me sirvió para nada, ¿vale? La cruceta en este juego en concreto En Super Street Fighter 4 Va fatal O sea, no era capaz ni siquiera de hacer el adoken, ¿sabes? Tuve que usar, tirar del analógico Pero bueno, la verdad es que en el resto de juegos que he probado La cruceta va bien No va como la de Sony, evidentemente De hecho, se nota bien al tacto Pero bueno Es perfectamente jugable Ya os digo, salvo en el caso de Super Street Fighter 4 Que es injugable con esta cruceta Tienes que tirar del analógico Los analógicos, ya que hablamos de ellos Pues la verdad es que van bastante bien Especialmente el izquierdo, ¿vale? Sin embargo, me he tropezado con un problema en el derecho Que no sé si es cosa de mi mando Es defecto de fábrica Que si lo dejamos pulsado hacia delante En vez de volver a su posición Se queda ahí Sin embargo, si lo hacemos hacia abajo Vuelve a su posición Derecha Izquierda a su posición Pero para arriba Se queda ahí Pillado Y hay que darle Un poquito Esto es un incordio En los juegos de conducción ¿Vale? Porque si quieres frenar un poco Ya tienes que andar haciendo ahí Movimientos raros con el dedo Los botones, como os decía antes Pues hombre, son bastante Aceptables Y hasta ahora Pues se han ido bastante bien La verdad es que lo he probado Con el Prince of Persia Y por ejemplo El botón de la X Tiene una sensibilidad Bastante mala ¿Vale? En ese juego Se hace un poco cuesta arriba Porque la doble pulsación O sea Una pulsación rápida La coge como una doble pulsación Y eso en ese juego Pues más que una vez Te lleva un disgusto Los gatillos son maravillosos ¿Vale? Los gatillos van súper bien En todos los juegos que he probado Principalmente FPS Como Call of Duty 3 Call of Duty World at War Y Call of Duty Modern Warfare 3 Van estupendos ¿Vale? Y en Killzone también lo probé En Killzone 2 y Killzone 3 Y va estupendamente El peso es muy cómodo Como ya os dije antes Y la verdad es que Pues quitando esos fallitos Va bastante bien El problema es que Obviamente no es El mando original de Sony ¿Vale? Entonces pues Algún que otro fallo Tenía que tener La ventaja es que Obviamente Es más barato Que el Que el mando de Sony Y ahora voy a pasar A dejaros un Una pantallita Con lo peor Y lo mejor de este mando Para que lo veáis Tranquilamente ¿Vale? Y hasta aquí Este pequeño análisis Sobre el mando Compatible para PlayStation 3 De Gameware Bueno No creo que haga falta Que lo diga Pero es un mando Inalámbrico ¿Vale? Y la verdad es que Una de las cosas Que no he dicho Y tenía que haber dicho Es que el alcance Es muy bueno El alcance está a la par Con el de Sony Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Y como siempre os recuerdo Que en este canal Dejo siempre un corazoncito En los comentarios Así que no sé Que estáis haciendo Que no me escribís Algo allá Ahí abajo Nos vemos Adiós ¡Gracias!